Ando buscando un amor que sepa querer y no tenga dueño Pero que sepa querer, también comprender, si no, pues yo lo enseño Ahora que traigo ganas, que a veces ni ganas traigo Yo vine a pasear y vine a tomar y no hay por qué les parezca amar Yo vine a pasear y vine a tomar y no hay por qué les parezca amar Esa morena me gusta, yo voy a acercarme a tratarle de amor Esa es la que ando buscando por todos los barrios de este alrededor Ahora que traigo ganas, que a veces ni ganas traigo Yo vine a pasear y vine a tomar y no hay por qué les parezca amar Yo vine a pasear y vine a tomar y no hay por qué les parezca amar Vengo a decirte que te amo, que tú eres mi todo, mi único amor Porque yo siempre te traigo ganas, que a veces ni ganas traigo Yo vine a pasear y vine a tomar y no hay por qué les parezca amar Yo vine a pasear y vine a tomar y no hay por qué les parezca amar Ay, cuánto que me andas con que ya te vas por hacerme padecer Te vas porque quieres mal agradecida, pero tendrás que volver Ya tú ves las olas que vienen y van, el mar en sus arrebatos Lo mismo en la vida se van, pero vuelven muchos amores ingratos Cuando las aguas se van, siquiera dejan productos Pero cuando tú te vas, de mi parte no hay disgusto Sabrás que el destino seguido nos trae amores y desengaños Tantas ilusiones que nacen y mueren al paso cruel de los años Ni te amo ni te odio por tu ingratitud, tan solo yo te desprecio Si hoy vales ya mucho, con calma te espero a que rebajes tu precio Si dices que ya te vas, de mi no esperes un ruego Búscate a quien engañar y que te toree Juan Diego Búscate a quien engañar Y que te toree Juan Diego Tópico, cálido y bello Itmo de Tehuantepe, música de una marimba Música de una marimba, maderas que cantan con voz de mujer Música de una marimba, maderas que cantan con voz de mujer Música de una marimba, maderas que cantan con voz de mujer Música de una marimba, música de una marimba Música de una marimba, maderas que cantan con voz de mujer Tehuana, la de la piel tostada Tehuana, la de la voz timbrada Música de una marimba, música de una marimba, música de una marimba, maderas que cantan con voz de mujer Preciosa, rumbosa, virgen de mis amores, mujer de encaje de seda y sol Trópico, cálido y bello, ismo de Teguantepec, música de una marimba, maderas que cantan con voz de mujer Música de una marimba, maderas que cantan con voz de mujer Teguantepec, 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 Teguantepec Música de una marimba, maderas que cantan con voz de mujer Música de una marimba, maderas que cantan con voz de mujer Música de una marimba, maderas que cantan con voz de mujer Música de una marimba, maderas que cantan con voz de mujer Todos jugarán con tu cariño, pero nadie te dará su corazón Ahora que te apartas de mi vida, ahora que me dejas sin tu amor Maldigo mi pobreza y la desdicha, porque a ellas les debo mi dolor Maldigo mi pobreza y la desdicha, porque a ellas les debo mi dolor Música de una marimba, maderas que cantan con voz de mujer Música de una marimba, maderas que cantan con voz de mujer que yo a Dios le pediré me dé valor y que aleje esta pobreza y la desviché porque a ellas les debo mi dolor y que aleje esta pobreza y la desviché porque a ellas les debo mi dolor surianita capullo de rosa que naciste a la orilla del mar en tu cara trigueña y sedosa mis caricias quisiera dejar surianita capullo de rosa que naciste a la orilla del mar en tu cara trigueña y sedosa mis caricias quisiera dejar surianita capullo de rosa surianita capullo de rosa al son de marimba tu cuerpo se simbra gallardo y gentil surianita capullo de rosa surianita capullo de rosa cuando duermes tranquila en tu amada a la sombra de un verde palmar con los rayos de luna de plata mi alma triste se pone a cantar cuando duermes tranquila en tu amada a la sombra de un verde palmar con los rayos de luna de plata surianita capullo de rosa mi alma triste se pone a cantar suriana sandunga al son de marimba tu cuerpo se simbra gallardo y gentil suriana sandunga Pareces muñeca que entre los encajes le rojo muy bien No me apures que no tengo risa, no me apures me gusta vacilar Soy parrandero y me gustan las mujeres y también me gusta cantar No me apures ni vengas con tus celos que algún día te vas a convencer Que soy hombre y cumplo lo que digo, enamores yo nunca te perdí No te desprecio por ninguna mujer, no te desprecio aunque me hagas padecer Lo que te pido que tengas paciencia, no me apures que enamores de querer No me apures que no tengo risa, no me apures me gusta vacilar Soy parrandero y me gustan las mujeres y también me gusta cantar No me apures ni vengas con tus celos que algún día te vas a convencer Que soy hombre y cumplo lo que digo, enamores yo nunca te perdí No te desprecio por ninguna mujer, no te desprecio aunque me hagas padecer Lo que te pido que tengas paciencia, no me apures que enamores de querer No me apures que no tengo risa, no me apures me gusta vacilar Soy parrandero y me gustan las mujeres y también me gusta cantar No me apures ni vengas con tus celos que algún día te vas a convencer Que soy hombre y cumplo lo que digo, enamores yo nunca te perdí No te desprecio por ninguna mujer, no te desprecio aunque me hagas padecer Lo que te pido que tengas paciencia, no me apures que enamores de querer Corazón sólido porque estás triste, que te remedias con tanto llorar Por una ingrata que me echó al olvido, se me hace imposible dejarla de amar Los bichoncitos con ser chiquititos, dejan sus nidos para irse a volar Y a mí me dejan triste y solito, cuidando el nido de su paloma Pues anda y dile a ese ranchero que anda bailando con esa mujer Correde y dile que tengas cuidado, que tengas cuidado porque es mi querer Trigueña hermosa, aquí está tu amante, mira a ver qué haces con este querer Pues si tú tienes nuevos amores, a esos amores tendré que vencer Los bichoncitos con ser chiquititos, dejan sus nidos para irse a volar Y a mí me dejan triste y solito, cuidando el nido de su paloma Corazón sólido yo ya me voy, apasionado, lleno de dolor Dejo mis versos, dejo mi vida, y esa mujer que fue mi consentida Bajo la sombra de la noche, canto triste Al recordar de mi amor, la desventura, pagando iré por mi senda de amargura Hasta encontrar un consuelo a mi dolor Hasta encontrar un consuelo a mi dolor Pobre de mí, nada tengo en esta vida Errante iré a buscar dicha y placer Se integra es la noche que me tortura Cerca estaré de un divino amanecer Cerca estaré de un divino amanecer Pobre de mí, nada tengo en esta vida Pobre de mí, nada tengo en esta vida dicha y placer, si negra es la noche que me tortura. Cerca estaré de un divino amanecer. Adentro Chinito de la Cruz ¡Claro comadre! ¡Claro comadre! ¡Qué alegre está mi comadre! ¡Qué alegre está mi comadre! ¡Gracias! ¡Que viva la fiesta! ¡Fara! ¡Muchas gracias! ¡Talento! ¡Faquerizo! ¡Fariza! ¡Gracias! ¡Gracias! Llegó el momento Cholito, carnaval pa' todo el mundo Llegó el momento Cholito, carnaval pa' todo el mundo Ahora nos toca a nosotros, mano a mano nos veremos Con traguito y chichita, mucho mejor gozaremos Con polvo chichetes y serpentinas, con estas cositas nomás te espero Con polvo chichetes y serpentinas, con estas cositas nomás te espero Con otras cositas también quisiera, no te tengo miedo ni me arrepiento Con otras cositas también quisiera, no te tengo miedo ni me arrepiento Con agua y ortiga terminaremos, alalao achachau, ay que bonito Con agua y ortiga terminaremos, alalao achachau, ay que bonito Cuidado, cuidado, comadre, cuidado, cuidado, ay que bonito Por esta calle prohibida, tengo un amor de antaño Por el vine desde lejos, preguntando por su nombre Mucho cuidado me dicen, que tiene otros amores Aunque tengo otras, ya no me interesa, no lo quiero verle para jugarle Jugarle y pintarle como payaso, al que quisiera dejarle en su sitio Arí la pintura y serpentina, ortiguita verde, ay que firmeza Arí la pintura y serpequina, ortiguita verde, ay que firmeza Achachau, ortiga, no te marchites, achachau, alalao ahora me toca Más polvo, más agua, más alegría, barra, 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 para todos Más polvo, más alegría, barra, 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 bar Música Cantando se van los años de engaño, cantando se va el placer, cantando se olvidan penas y que pena, cantando amas no poder. Música Por eso tus sufrimientos y lamentos, conviértelos en canción, y mira como el jilguero al mundo entero, le cantaste en la prisión. Música Ven cariñito a cantar, a reír y a gozar, mientras dure el amor y el placer, y si luego te vas, no te apures por mi, que cantando seré feliz. Música 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 Sé que te vas y me dejas, dices que no valgo nada, olvidas todo el cariño que yo gustosa te di. Música Vengo a buscarte para decirte, que no recuerdes los besos, los besos ardientes que yo antes te di. Música 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 Cuando las aguas se van, siquiera dejan producto, pero cuando tú te vas, de mi parte no hay disgusto. Música Música Sabrás que el destino seguido nos trae, amores y desengaños, tantas ilusiones que nacen y mueren, al paso cruel. Música 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 Si hoy vales ya mucho, con calma te espero, a que rebajes tu precio. Si dices que ya te vas, de mí no esperes un ruego, búscate a quien engañar, y que te toreo Juan Diego. Si dices que ya te vas, de mí no esperes un ruego, búscate a quien engañar, y que te toreo Juan Diego. Me voy y me voy, de ti por mucho tiempo, pa' ver si así, comprendes que te quiero, no he de volver, pa' que si no me quieres. Si eres ingrata como todas las mujeres, adiós, adiós, te dice quien te adora. Mujer infiel, ingrata y pecadora, te hace acordar, que por ti un hombre llora. No seas ingrata, con el hombre que te adora. Me voy y me voy, de ti por mucho tiempo, pa' ver si así, comprendes que te quiero, no he de volver, pa' que si no me quieres. Si eres ingrata, como todas las mujeres, adiós, adiós, te dice quien te adora. Mujer infiel, ingrata y pecadora, te hace acordar, que por ti un hombre llora. No seas ingrata, con el hombre que te adora. No seas ingrata, con el hombre que te adora. Me voy, de ti por mucho tiempo, que acabas de llegar. Buscando un amorcito, que quiero conquistar. Buscando por el mundo, lo tengo que encontrar. Quiero que seas solito, pa' que me pueda amar. Las penas y el dolor, nunca llegan a mí. No conozco el temor, porque yo soy así. Me gusta vacilar, no se puede negar. con música y mujeres la vida, quiero acabar. Como soy solterito, las hago repelar, anzuelos y manganas me han querido atrapar, soy yo abusadito, me he sabido escapar, no quiero tener suegra porque me caen remar, las penas y el dolor nunca llegan a mí, no conozco el temor porque yo soy así, me gusta vacilar, no se pueden negar, con música y mujeres la vida, quiero acabar. Les digo a los amigos que quieran vacilar, que tengan sus amores, pero hasta allí no más, que están de muy changuitos, no vayan a azotar, porque ya de amarrados no es fácil escapar, las penas y el dolor nunca llegan a mí, no conozco el temor porque yo soy así, me gusta vacilar, no se pueden negar, con música y mujeres la vida, quiero acabar. ¿Qué te sucede mujer? ¿Qué te pasa? Que ya no quieres estar junto a mí, tú eres la misma y estás muy cambiada, y en ese plan no podemos seguir. Ya no te acuerdas que fueron mis brazos, los que formaron tu nido de amor, y que una vez me curaron tus labios, creerme a mí solo con loca pasión. Ay, 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 pero cuánta pena para un corazón que te adora tanto. Ay, 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 que mis ojos tiemblan, no más por tu culpa, gotitas de llanto. No te olvides, papacito, que ya lo pagarás con Dios. ¡Ay! Es preferible que al fin te decidas, y que me digas qué vamos a hacer, ya no lo pienses que a nada te obligas, y todo así se podrá resolver. ¿Para qué quieres seguir como estamos, si ya no sientes cariño por mí? Vete mejor y hasta aquí la dejamos, no le hace que arruine mi vida por ti. Ay, 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 pero cuánta pena para un corazón que te adora tanto. Ay, 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 que mis ojos tiemblan, no más por tu culpa, gotitas de llanto. Trópico, cálido y bello, ritmo de Teguantepe, música de una marimba, maderas que cantan con voz de mujer, Música de una marimba, maderas que cantan con voz de mujer, Teguantepe, 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 Música de una marimba, maderas que cantan con voz de mujer, Música de una marimba, maderas que cantan con voz de mujer, Teguantepe, la de la piel tostada, Teguantepe, la de la voz timbrada, Música de una marimba, te cubres con encajes bordán, tus trajes flores de cera, pareces una virgen que de un retablo se desprendiera, Teguantepe, Música de una marimba, la del alma suriano, que baila de la marimba al sol, preciosa, rumbosa, Música de una marimba, virgen de mis amores, mujer de encaje de seda y sol, Música de una marimba, maderas que cantan con voz de mujer, Música de una marimba, maderas que cantan con voz de mujer, Música de una marimba, Música de una marimba, maderas que cantan con voz de mujer, Música de una marimba, maderas que cantan con voz de mujer, Música de una marimba, Audio Jungle 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 ¡Gracias por ver el video! Audio Jungle Audio Jungle Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.